El festival, basado en hechos reales, comenzó en Buenos Aires con salas colmadas por estudiantes, periodistas, escritores y público en general que acudieron a escuchar a cronistas nacionales e internacionales en una experiencia inédita para este género en Argentina. La jornada inaugural de este primer festival de no ficción inició en el Centro Cultural Kirchner con talleres ofrecidos por Josefina Licitra, periodista argentina autora del libro Los Otros, el fotógrafo Daniel Merle y la escritora María Sonia Kristoff. Los especialistas Tomás Pérez Bizón, Eugenia Michelstein y Pablo Martín Fernández analizaron la lucha por las audiencias en las que se han sumergido los medios en una época de transformaciones tecnológicas y las nuevas plataformas. El debate viró luego hacia el desafío de escribir sobre América Latina sin caer en los estereotipos, tema que abordaron la periodista venezolana Maye Primera, la española Rocio Puntas y las argentinas Gin de Pomeraniec y Silvia Gegui. Cristian Alarcón y Leila Guerriero, dos importantes cronistas de América Latina, demostraron su poder de convocatoria en un duelo de autores, en el que fueron moderados por el periodista Ezequiel Martínez y que superó la capacidad del Salón de Honor del Centro Cultural Kirchner. Este encuentro, que es el primero en su tipo realizado en Argentina, culminará con una lectura performática de la escritora peruana Gabriela Wiener, quien compartirá algunos de sus textos más provocadores. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex. No es de todo real, digamos. Si la crónica no está... Gracias. Gracias.